Hola, muy buenas noches, hoy es martes 15 de marzo y este es el sorteo número 2936 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaría distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche, quédate hasta el final de nuestro sorteo porque si compraste tu billete de lotería completo, tienes la posibilidad de ganarte un espectacular 4x4, recuerda, tu billete de lotería completo. Ahora conozcamos el ganador del premio mayor que es para el número 5, 3, 9, 3 y la serie 037. Verifiquemos juntos este número, número 5, 3, 9, 3, serie 037. De nuevo funcionan las baloteras porque vamos a ver quién se llevó esta noche. Esa todo terreno, una Bronco Ford 4x4. Y si no compraste tu billete de lotería completo, si no suena una fracción, pues corre ya mismo a comprarlo porque el próximo martes tienes la posibilidad de llevártelo el billete de lotería completo. Por tan solo $15,000 pesos. La Bronco es para el número 1, 1, 2, 9 y la serie es la 238. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en ocho días. Feliz... 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 Gracias por ver el video.